Vamos a esta hora de la tarde con información en vivo con nuestro compañero Jonathan Pacheras. Adelante. Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. En efecto, nos encontramos en la avenida Teodoro o al cárcel de la urbanización primavera porque hemos llegado justamente por el reclamo de los vecinos manifestando de que esta obra lleva ya varios días paralizada y hasta el momento no se realiza el avance de esta misma. Y también algunos han indicado que se hayan quedado sin agua. En efecto, hemos llegado al lugar. No hay por el momento supervisor, ninguna persona que no pueda hablar sobre esta situación, pero sin duda vamos a estar al tanto de esta situación debido a que en primer lugar obstaculiza el libre transitar. han tenido que tomar solamente una vía, la parte derecha de sus pantallas. Sin embargo, nos han manifestado de que la persona encargada llegará en un par de horas. Vamos a conversar con él para saber cuál es la situación actual de esta obra, muy cerca a un hospital conocido en la ciudad de Trujillo. Y bueno, esta obra sin duda ha generado molestia en la población trujiana porque son varios metros, casi prácticamente todo una cuadra y esperemos de que a través de Sol TV haya una respuesta por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo que nos informe cuál es la situación que se tiene en ese momento con respecto a esta obra. La información que tenemos a esta hora de la tarde, somos Sol TV, siempre en Primero Sin Información Regional.